Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bueno Paul, ahorita vamos a cruzar lo que es de Jalisco hacia Nayarit En pocas palabras vamos a cruzar la frontera Estado a estado, Jalisco hacia Nayarit Ahorita les vamos a enseñar como es realmente la frontera Es un puente Si, es un puente Fíjense que lo que nos divide siempre es un río Cuando es de país a país es un río Pero aquí de estado a estado es un río también Aquí está empezando el puente y ya vamos a entrar a Nayarit Yo soy aleitero, Riviera Nayarit El primer hotel que nos recibe es Vidanta El hotel Vidanta que nos va a construir un circo Soleil Y miren ahorita les voy a enseñar también las tirolesas que están creando Para los mismos huéspedes Pues aquí está el río Paul Aquí hay mucho compadrilo Paul Y si nos caemos nos van a comer los tiburones Los tiburones Mario Miren y aquí nos recibe Vidanta Es el primer hotel, es el que está en la frontera Ajá, exacto Están construyendo unas tipos tirolesas Un día nos vamos a subir ahí en las tirolesas Sí, aquí abren el parque Porque temático y el circo Soleil Allá te ven las ruedas de la fortuna Aquí está el letrero oficial que ya estamos en Nayarit Riviera Nayarit Ahí están las letras, mira Paul Una foto ahí Y pues cruzamos la frontera Ya estamos en Nayarit Ya estamos horitas Horitas Ahí hay un avión miren Un avión que va a aterrizar ahí Como ven un suscriptor nos recomendó Vayan a la cruz de Buenacascla Marina, no es Marina Bayar Si no es Marina de la cruz de Buenacascla Bahía de Banderas Pero como pueden ver Lo que me he fijado que sí está muy padre Hay mucho barco como en Marina Yo la verdad no conocí aquí No, pues mucho menos yo Pero la verdad sí está muy bonito Nunca en mi vida había pisado aquí Y nunca había entrado a la cruz de Buenacascla Ahí les vamos a dejar unas imágenes De cuando entramos Y hay una cruz al principio Por eso se llama la cruz de Buenacascla Sí, realmente yo no sé la historia Por qué se llama la cruz de Buenacascla Pero lo que sí podemos informarles Es como llegar como ahorita ¿Verdad Mario? Sí, ya me siento fuera de Jalisco Sí, pues es Nayarit Nada, estamos en Bahía de Banderas como les digo Y pues miren Está muy cerca Es como a una hora de lo que es El malecón, malecón centro, centro de Puerto Vallarta Y pues miren, hay mucho barco aquí Nomás que son como tipo velas así Sí, son como tipo veleros, no son como yates Porque allá en Vallarta, en Marina Vallarta Hay yates Tienen el palo largo El palo parado así allá Yo siento que como pueden ver hay muchos, muchos chicos Pero les vamos a mostrar lo que es aquí Este maleconcito Es como un tipo andador, malecón Es un andador Y si está largo Mario Ya se va una miren, ya se va una lancha Y suerte que no se la vaya a comer un tiburón o una ballena Exacto Las ballenas no es porque van llenas Van llenas Como ven aquí ya es el área de negocios y de comidas Y de ventas para el turismo Y este, pero como que están cerrando Sí, lo que pienso, ¿sabes qué Mario? Que abren muy tempranito Y cierran ya la hora de la comida Diles bien la hora que es Mario Ya es en la tarde, ajá Y luego es domingo también Aparte, es domingo, se trabaja medio día Se trabaja todo el día Mario Es muy bonito, mira Mario, ya va llegando un barco ¿En qué miraste? Yo digo que las muchachas No vices el barco Porque el barco está muy feo, la verdad Enseñales allá, porque vean lo que vio Paul A ver si se alcanza a ver Allá lo que alcanza a ver Paul Un poquito nomás Ahí porque se ve feo Ahí les voy a dejar eso Si alcanzamos a verlas más cerca A ver si las alcanzamos Mario ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué me ha gustado hasta ahorita más también? El clima O las muchachas También No, qué rico Lo quiero Es un restauran, eh Es un restauran, eh A lo que veo es un restauran lujoso Mario Si, de fitno, de esos timolis Exacto No, 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 no si se ve toda la bahía verdad mario pero lo que veo eso no es la bahía de vallarta verdad es vallada banderas a lo fondo está vallarta ya ya al fondo casi no se ve yo siento que sí porque recuerda que por aquí si pasan más cerca los huracanes mario y próximamente muy próximamente porque ahorita no sabemos si está cerrada por cosas ambientales y tipo de mario hay que continuar explorando este esta nueva marina es como un nivel desbloqueado de un juego mario ya va a aparecer el mapita de colores como gta a los que no entienden discúlpenme algunos jóvenes y nos van a decir que algunos que les gusta jugar videojuegos a algunos que les gusta jugar videojuegos suena mejor mario mira mario y ahora sí llegamos a lo que es este el anfiteatro o teatro como les dices tú o auditorio donde hay shows pero ahorita no hay nada no pues está vacío que tiene esa bonita vista de barcos que hayas estado mejor al revés no voltealos para allá no para allá voltealos para allá hayas estado mejor para hacia el revés ya siento no volteando hacia el mario que está mejor esa vista ya siento que está mucho mejor si pues a que se cierren a esa normal porque como que te desconcentran porque cuando estás tú bien concentrado en un show me va a pasar un barco me va a pasar un barco con muchachas guapas y te van a desconcentrar vas a ver el show y vas a ver a los muchachas bien mario ya vistes wow ahora si se ve el tamaño real de lo que es el yate mario se ve mas grande ya de 6 no es tan chiquito como lo vimos de lejos no es tan chiquito como lo vimos de lejos no pues ves mas grande que mi casa imagínate vivir ahi ese ha de ser 3 veces lo que mide mi casa esos baños crees que tenga yo siento que unos 4 baños yo siento que tiene unos 5 baños que hay que meternos a revisar mario hay que meternos a inspeccionar a ver si es cierto a ver quien ganó mario paul llegamos ahorita a la placita que es de la cruz de buena cascla pero me llama la atención que todos los pueblos de bahia de banderas de nayarit hacen los kioscos muy pequeñitos no entiendo porque ah exacto como el video de esa yulita vayan a verlo ahi tambien esta el kiosco y es casi del mismo tamaño mario los hacen pequeñitos como miniaturas y tambien mario lo que te iba a decir que hacen arcos como un recibimiento como bienvenidos exacto ponte mario para que vean el tamaño mas o menos o mario es muy gigante o el que hace este chiquito fíjate que me gusta porque esta bien adornadito si esta bonito los colores de aqui de nayarit ponen muy colorido todo lo chido intentamos hacer unas tomas de aqui mira paul como ves cada banca esta de diferentes colores ah exacto es lo que estaba mirando esta bonito rosa rojo naranja verde y luego lo que me gusta no se para que sea eso mario ya viste ah no se la verdad mira ah es que lo mismo que como sayulita los huicholes ah exacto ya mire es muy tradicional eso aqui en nayarit si es muy tradicional de hecho ahi en el video de sayulita les dijimos que los hacia mario vayan a verlo esta chido y es algo de igual por eso lo recuerdo asi si es que estamos en nayarit es lo que cambia de jalisco a nayarit que solamente lo divide pues el puente que ya vieron ustedes el puente y el rio meca ah y el rio meca exacto tambien lo que me llama la atencion mario que son como en vallarta le llaman mucho por hacer arte si pinturas pero tienen un significado ajaj exacto pues como pueden ver ahi esta la cruz que significa la cruz de guanacate que ahorita vamos a ir a que vean la estatua mas de cerca la verdadera esto representa el mar y el muelle y la pesca y el pez vela tambien lo que podemos ver es que hay muchisimos restaurantes de americanos asi que estan y desde aqui 80 estan 100% llenos de americanos esos restaurantes y tambien hay un toro ahi ah exacto se va a enojar y va a empezar a levantar todo vieron hasta musica en vivo mario que chido esta chido muy alegre vamos aca a enseñarle la cruz la vela de la cruz mira mario el niño sol jajaja hola niño sol y esta aqui es niña rosa la niña rosa es doña rosa mario y esta aqui es la niña pescada a lo que veo es un kinder mario que es un kinder es el preescolar osea donde estudian los niños de 3 años a 5 años verdad exacto paul ya llegamos a este monumento que representa realmente la cruz de guanacaco si realmente 100% lo que lo representa mario y ahi esta hay que subir vente a ver como se ve wow se ve padre de aqui cerca si esta padre cerca y pues realmente este es el es la entrada es lo que lo recibe tambien es el monumento 100% de lo que es aqui la cruz de guanacaco esta muy bonita y pues se lo recomiendo es algo pequeño no es muy grande si es algo para pasar este como para venir a comer no mas y ya pues regresar aqui vamos a finalizar otro video mas esperemos les haya gustado denle like suscribanse activen la campanita y tambien recuerden seguirnos en facebook ahi estar apareciendo facebook tambien sigannos en las cuentas de instagram que van a aparecer por aqui exactamente ahi estaran apareciendo y pues mario ahora si nos vemos en el siguiente video hasta la proxima gittifax hasta el siguiente video que les haya gustado